que no todos aquí chubaca vintima y hoy estamos en un nuevo vídeo de black ops 3 en esta ocasión ay 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 nunca puede haber una ocasión donde nunca me maten al comenzar un vídeo en esta ocasión no estoy con no estoy jugando con amigos la verdad estamos grabando un vídeo el vídeo de hoy todos mis amigos y de repente como que unos pequeños problemas si tiene escopeta miércoles unos pequeños problemas gente y por eso se empezaron a hablar de mí como grabar los vídeos como 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 empezar el vídeo pues no agente y por cierto me he estado jugando bastante y no bastante para como un pro si no pero me agarré este nuevo sniper no es el más ha sacado otro nuevo sniper pero que tú quieres tú quién eres el de la escopeta me ha agarrado el sniper el más o menos nuevo el un sniper de los nuevos ufff y tú qué 8 me lo quedaron miércoles ah bueno si gente pues se agarró unos problemas con unos amigos tú qué y agarró unos problemas con mis amigos el brian el laxo el tomás todos esos me silencié el micrófono porque empezaron a decir como como hablaba yo y eso pues así empezaron a decir empezando a burlar y sí pues son cosas que pasan la verdad si me ofendí bastante me ofendí bastante de hecho no poquito sí sí miércoles me mató vamos el sniper no creo que lo use porque como que es bueno pero no en este mapa estoy sumando por ahí en serio nos mató a los tres vaya mierda de compañeros o qué quieres uy 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 que ay gente ay gente hay fallos de black汚x fallos de black汚x fallos de black汚x usted que quiere qué oy porc Me voy a asomar y lo voy a matar El bendito sniper Ahora no lo asume, ¿verdad? Sí, compañero, quítate, por favor Pinche vato de miércoles ¿Qué todavía está aquí? Muerte, perra ¿Qué? ¿Pero cómo? Bien, 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 vamos bien No pasa nada Me hubiera arrastrado así como Hijo de tu tía Voy a llegar por la espalda a ver si todavía están ahí Si están aquí Muertitos están Ah, ahora no están aquí, qué bien No lo podía esperar Muere, ¡ja! Muere ¡Ja! ¿Qué pedos, compadres? ¿Ahora qué? ¿Qué fue un enemigo? Ah, no, es un compañero ¡Ja! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Venga! ¡No, pasen! Sin problema, sin problema ¿Usted qué? Yo estoy matando aquí bien a gusto con el nopper Déjame pasar ¡Ay, güey! ¡Ay, me matan! ¡Jiji! ¿Dónde creo que estoy? ¿Entonces? ¡Aquí estoy retrasado! ¡Ja! ¡No saqué toda la racha! ¡Vámonos! ¡Jiji! El UAV Vamos con el UAV Bien Vamos todo, vamos todo perfecto Vamos todo perfecto Vamos perdiendo, pero Yo estoy bien, yo estoy bien Estoy a gusto, yo a gusto Alguien aquí arriba Toma, papá Ah, mi chica, ¿cómo está? Segurísimo se va a sumar a alguien O tal vez no Tal vez tenga que sacar el carrito ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ja! ¡Restrasado! ¡Qué pasa, compañero! Vamos perdiendo, la verdad No sé por qué Si... Ahí vamos 17-10 No sé ni por qué Este día Hay como doble experiencia A ver Un guardián ¡Oh! Vergas, vergas ¿Le digo que voy a hacer? Voy a hacer esto Retrasado Ok Frense Voy a subir aquí arriba Y así ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Jeje Aunque hay uno por ahí Lo he visto, lo he visto Aunque se asome un poquitín Lo mato ¡Oh! Le hice Hitmark Significa que de un tiro No lo mato Compañero Me estás poniendo nervioso Hola Jeje ¿Pero cómo entró? No Me lo explotó el hijo de su tía ¿Dónde estaba? Hijo de su tía ¿Por qué no vamos ganando? ¡Ay, ma! No, perdón, perdón, perdón ¿Qué perdón? Oye Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No lo quiero cagar No lo quiero cagar ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Más bien? Está todo perfecto Lo que quieren que haga es sacar el carrito Solamente eso Aquí Hola, viste ¿Qué me ha pasado ahí? ¿Se volvió o qué? Y ahora no hay nadie Ahora no hay nadie Ahora que me asomo No hay nadie ¿Qué quiere, compadre? Quería morir Pues ahí está Vamos, vamos Ahorita la verdad estoy grabando noche No sé si lo voy a subir ahorita O ya en tardecita Porque ya es Como las Ah, gracias, compañero Era tuya, tomo Pinché cabrón Vamos a ver Déjame uno Por lo menos, ¿no? Juntos, tía Y le doy un ventito hitmarker Qué bien, oye Ah, hitmarker Por Dios, estoy agarrando puras asistencias No, no, no Era broma, era broma Yo no quería ninguna asistencia No, me ganó la última batalla Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor Suscribanse a mi canal La verdad Casi llegamos a los 30 suscriptores Tenemos 29 Y si es que les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos Y Espérense un momento Porque les quiero Enseñar mis musculitos Vamos a ver, vamos a ver Usted caíse, compa Que usted no tiene lo que yo tengo Espérense Voy a salir Espérense Sí, bebé Oh, sí Sí Está el zombie, bebé Así que nada Adiós, bebé Adiós 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 Gracias.